Amigos de Caliente TV, ya estamos a minutos de que arranca el draft de la People's League, donde Poncho Vera, el travieso Arce y compañía estarán en Emperos FC, el equipo de Caliente TV. Aunque tendrán que hacer una muy buena chamba en este draft si quieren ganarle a los de Nigris, a Roberto Martínez, a Paquideus y a otros tantos que también suenan muy fuerte. Así que vamos a ver cómo les va a Emperos FC. Chacón, ¿nos puedes informar y platicar un poco, tratar, compartir qué es lo que va a hacer aquí en la People's League? Pues hacerle al cuento, primero que nada, qué es lo que mejor nos sale al equipo de Calvos, porque no tenemos ni idea de qué vaya a pasar. Para empezar, los futbolistas ya nos los dieron. ¿Ah, ya? Sí, ya nos dieron a algunos futbolistas, ahorita vamos a acoger a otros, entonces vamos a ver qué va pasando, ¿no? Estamos con la incertidumbre de todo, yo creo que todos estamos iguales, lo bueno, ¿no? Que nadie sabe nada. Oye, ¿el arbitraje será bueno o será malo? Yo, pues teniendo como presidente de la Comisión de Ares a Paul Delgadillo, seguramente será malo, porque él era bastante, pero bastante malito. Esperemos que sus pupilos sean mejores que lo que él fue. ¿Por qué debería de ganar Calvos FC? Calvos FC debe de ganar porque solamente los dos santos y los de Nigres saben de fútbol y nosotros. Entonces, en esos tres debe de estar ahí quien vaya a campeonar este campeonato. Gracias, Chejón. Del infierno a las canchas, ¿no? No, una cosa bonita. Siempre tú hubieras estado ligado al fútbol. Ahora estás como protagonista en un escenario donde seguramente eres competitivo y te va a gustar ganar. ¿Por qué Thanos FC va a ganar? Thanos FC va a ganar porque, aparte de que tenemos un ángel que nos cuida, como también lo tiene Cisa, que me dijeron que también hicieron honor a Cicinho, tenemos uno de los mejores técnicos que podría dirigir un equipo de la Liga MX y tenemos grandes jugadores que ya estuvimos en visorías y pues la experiencia de mi hermano, obviamente que seleccionaba a Nacional y con todos mis dos hermanos futbolistas toda la vida, hemos estado metidos toda la vida en el fútbol. Nada más que como yo no pude vivir de eso, me tuve que hacer del entretenimiento. Ahora, muchos pensarían como de, pobre Poncho, ¿no? Uno jugó al Monterrey, otro se fue a Europa. Pero este güey la rompió en la casa de las famosas, o sea, no te va nada mal, Ponchito. No, no, yo ya tengo 25 años y seguimos vigentes, seguimos activos. Si hubiera sido futbolista, me hubiera retirado hace mucho. La verdad es que estoy muy agradecido con la vida, que le he echado ganas y me he ido con madre en todo lo que hago. Y así seguir reventándola, pues nada más que confíes en ti, te va bien. Oye, Poncho, ¿qué opinas en una frase así contundente, como te gusta, de reflexión del travieso Arce? El travieso Arce, ¿qué te puedo decir? Este, pues es un gran amigo, es un gran compañero, pero los golpes entran y no salen. Entonces, está tonto por tanto putazo que le dieron y era de los fajadores, pero lo quiero mucho, güey, porque, este, no sé, como que siento que lo tengo que llevar, cuidar, arropar. De repente está bien tranquilo y de repente se desespera y yo, ah, 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 pero hay problemas mentales. Hay problemas mentales y bienvenido a la People's League, porque con esos problemas mentales nos vamos a divertir más aquí. Por último, un mensaje para toda esa gente que no conoce y debería de conocer la People's League, que no se vayan a la otra, que son las ligas menores, ¿no? No, esta es la liga de todos, esta es la liga del pueblo, esta es la liga de los mexicanos y vamos a hacer que la gente se divierta, que se ganche con los equipos. Y no lo vamos a hacer tan fresón, lo vamos a hacer más para la gente de México, para que todos se diviertan. Les va a gustar, les va a gustar el contenido. Gracias. Poncho de Nigris, de Thanos FC. Así, así mero los quería agarrar. No vayan a decir nada. ¡Hijo de...! Aquí llegaste infiltrado. Ven nomás al producer. Grabando, mira. Ven nomás al producer, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Dónde estábando? Estoy grabando. Está ayudando a grabar. Señor Van Ranking, perdón que lo molestemos, ¿está usted cómodo? Sí, ya lo entrevistamos, ya no le pueden hacer más preguntas. Mira, papá, usted debe de estar en la lucha libre. Ah, no, no es la lucha libre. Es por... En un evento de esta magnitud. Oye, como Pancho Villa, ¿no? Dos bellezas. Dos bellezas, pero son compañeras de trabajo. Y Paul Stanley, que está en el... ¿Se ve ahí? A ver, Paul. ¿Se ve ahí, Paul? Unas palabras, Paul. Me invitaron. Espérate, ¿cómo le volteas? Me invitaron, padre. Yo podría tener un... No sé si puedo ir. Y amigos de Caliente, nada más para que vean lo que se está armando. Y una vez que terminó el draft de la People's League, la realidad es que todo se pondrá muy interesante desde el primer partido. Eso se los aseguro yo. Y usted lo podrá vivir a través de Caliente TV en todos los espacios. Tanto en Shira Killers, como en Desencajados, como en la redacción. Incluso en Analíticos. Vamos a ver cómo le va el equipo de Poncho Vera. Va a ser una incógnita, pero yo le aseguro que usted se la va a pasar muy bien y va a disfrutar de este evento que, sin duda, está hecho para todos ustedes. Las People's League and Betters FC es el equipo que usted debe seguir.